¡Chicos! ¡Hola! ¿Por qué hay agua? ¡Un momento! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a buscar un tesoro con los huevos sorpresa. ¡Voy a buscar muchos! Primero, vamos a cambiar el color del agua. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Súper! ¡Qué color tan bonito! ¡Se vuelve gelatina! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! ¡Miren esto, chicos! ¡Parece granizado! Entonces, cierren los ojos. ¡Uy! ¡Me salpicó! ¡Algo está salpicando! ¡El que encuentra más tesoros en un minuto gana el juego! ¡Yo! 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 ¡Miren! ¡Yo encontré una! ¡Pelota sorpresa! ¡Chicos! ¡Encontré una! ¡Guau! ¡Una ayuda! ¡La encontré! ¡Es una papa! ¡Es una papa! ¡Una papa! ¡La encontré! ¡Guau! ¡Ya! ¡Encontré otra! ¿Dónde está? ¡La encontré! ¡Guau! ¡Por fin la encontraste! ¡Está saliendo! ¡Sale! 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 ¿Qué es esto? ¿Es un pepero o qué? ¡Chau! ¡Mam! ¡Chicos! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? También hay otras cosas ¿Por qué no encuentro nada? ¡No hay nada! ¡La encontré! ¡Yo también encontré una! ¿Será que le echaron más pelotas a Boren? ¿Por qué te encuentro demasiado? ¿Por qué buscas tan bien? ¿Qué es esta cosa puntiaguda? ¿Qué? ¡Son las gafas! ¡Miren esto! ¡Está saliendo! ¡Soy muy inteligente! ¡Salieron dos! ¡Guau! ¡Ya está acabándose el tiempo! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Salió un cepillo! ¡Chicos! ¡Hay una cosa puntiaguda! ¡Voy a buscar bien profundo! ¡Es una guitarra! ¡Es una guitarra! ¡Me las pongo! ¡Ay no! Ya está acabándose Cinco Cuatro ¡Guau! ¡Un cepillo! ¡Tres! ¡Venga, tres! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Es lo que yo dejé después de comer! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Encontré seis pelotas! ¡Seis pelotas sorpresa! ¡También encontró seis! ¿Cuántas encontraste? ¡Cuatro! ¡Entonces los ganadores son Conan y Boram! ¡Entonces abramos las! ¡Sí, abramos! ¡Me pregunto qué saldrá! ¡Pero esta partida! ¿Cómo? ¡Hay cinco piezas, chicos! ¡Son cinco piezas! ¡Yup! ¡Encrito! ¡Muéstrame! ¡Qué bonito! ¡Abrirlo es muy divertido! Boram está esperando. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Guau, princesa! ¡Abramos todas! ¡Por eso se llama pelota sorpresa cinco! ¡Es genial! ¡Tiene cinco regalos! ¿Cómo puede ser? ¡Talán! ¡Voy a abrir todas! ¿Qué va a salir? ¿Qué es eso? ¿Algo de comer? Parece un pan. Voy a abrirlo y les muestro. ¿Qué es eso? ¿Algo de comer? Es un monstruo líquido. Es un juguete. No es algo de comer. ¡Guau! ¡Súper! ¡Es un bolígrafo! Para estudiar. Pero yo no estudio. Ahora abramos lo de Tochi. Si lo quitas... ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué tierno! ¡Salió un gatito! ¡Qué bonito! ¡Es un bolígrafo y quinta brillante! ¡Chicos! ¡Me salieron cauchos! ¿Qué cauchos? Para el pelo. ¡No! ¡Son de dinosaurios! ¡Cauchos! ¿Eres matadora? ¡Ah! ¡Son formas! ¡Son formas de dinosaurios! ¿Quién es él? ¿Es un brachiosaurio? ¡Chicos! ¡El carro! ¡Guau! ¡Voy a abrirla! ¡Guau! ¡Es un ganchito! ¡Yo también quiero! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Salió un ganchito! ¡Es una penilla! ¡Penilla! ¡Guau! 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 ¡Princesa aurora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuántas princesas tienes! ¡Tres princesas! ¡Guau! ¡Súper! ¡Ninja! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Uy, pegarró en la pared! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Unicornio! ¡Unicornio! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes muñecos raros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Me salió esto! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Me salió esto! ¡Un dinosaurio que yo conozco! ¡El más miedoso! ¡Tiranosaurio! ¡No me da miedo! ¡Te ataco! ¡Todan tiene muchos dinosaurios! ¡Muchas princesas! ¡Es un pato! ¡Es muy lindo! ¡Es la última! ¡Escorpión! ¡Salió otro escorpión! ¡Por último salió un pulpo! ¡Morado! ¡Yo gané! ¡Me salieron muchos juguetes buenos! ¡Hoy no hay ganadores ni perdedores! ¡Todos tienen regalos! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Nadie puede robarme! ¡No voy a darle a nadie! ¡Todos son míos! ¡Dámelo! ¡No! ¡No puedes! ¿Cómo les fue hoy con las pelotas sorpresas 5? ¡Chao chicos! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Está jugando! ¡Entonces nos vemos con otros juguetes más divertidos! ¡Chao! ¡Se me dieron! ¡Ya no! ¡Hija! ¡Hija! ¡Gracias! ¡Gracias!